Divino, yo me traje todo por las dudas, ya metí todo acá adentro porque me voy, me voy a la vallija, me voy contigo. ¿Ganemos o no ganemos? ¿Vas con una cartera de Nicole Lee? Mirá, está tan perfecta y está tan impecable todo que tengo hasta la carpa acá adentro. Todo, y es el modelo Eva que es espectacular con este estampado increíble, detalles, un interior divino, es imposible no enamorarse. Al ser este el modelo de la semana, tiene un 25% de descuento, Nicole Lee tiene su tienda oficial el 18 de julio 1482 y también pueden conocer todos los modelos y todas las líneas y promociones de la colección en Facebook. Es increíble, Nicole Lee Uruguay, todas las fans de Nicole Lee pueden tener la suma porque también merecen envíos al interior, llega al interior. Mirá, yo me la iba a llevar a la vallija pero puedo llamar desde la vallija. Es bueno, llamar si te la llevan desde allá, obviamente, por supuesto. En todo el país, entonces Nicole Lee no te quedes sin tu cartera divina. Siempre te la llevó a vos, eh. No, Sara estaba llevándose una cartera. Bueno, Diego, después le damos una para vos.